Hay mucha inquietud sobre el tema del accidente de la semana pasada. Desde el día jueves de la noche, el día de hoy, recién, la policía ha pasado el parte a la fiscalía. De lo cual podemos decir lo siguiente. Primero, siempre nuestra solidaridad con la familia que cayó en desgracia. Vamos a velar por esos tres niños huérfanos de madre pedimos a Dios que el señor siga recuperando. Voy a visitar el hospital ahora. Las dos veces que he ido al hospital no he podido contactarme porque está en UCI, está entubado el señor. Y lo que sí queremos decirles es que todo el apoyo de la institución para esta familia. Efectivamente, hemos determinado cuáles son los técnicos que estaban ocupando el vehículo. Los dos técnicos de riego el día de hoy serán notificados terminando los contratos de trabajo porque nosotros no mandamos a tomar, nosotros mandamos a trabajar. Y no hemos podido dar un pronunciamiento antes porque hemos tenido que seguir el GPS porque no ha asomado el chofer. El GPS nos muestra dos o tres paradas. Uno en Belisario Quevedo, otro efectivamente por Santan y otro en el sector de Palopo es lo que dice el GPS. El día de hoy el chofer apareció a firmar el ingreso al trabajo y hemos podido conversar con él. También hemos conversado con todo el personal de Patios y todos confirman que este es el chofer que nunca baja del carro, que este es el chofer que nunca toma, que este es el chofer que va con los técnicos y él se queda sentado en el carro. Y esta mañana hemos conversado con él y le he dicho sí, pararon en tales sitios y que se va a enfrentar a la justicia. Que se va a enfrentar a la justicia porque él tendrá que demostrar ante la justicia toda su responsabilidad o su inocencia en la carretera. Nosotros vamos a respaldar las investigaciones, pero sí hemos tomado las medidas contra los técnicos. Los técnicos están despedidos, los dos de riego, inmediatamente solicitaré carpetas para llenar esas dos vacantes, son ingenieros hídricos, ingenieros hídricos. También hemos dado por finalizado las pasantías de dos estudiantes de la UTC que estaban haciendo pasantías en riego para obtener su título. Hemos dado por terminado y en próximas todas las universidades son bienvenidos a hacer las pasantías, pero recibiremos previo la presentación de un seguro de vida que toda universidad debe contratar para los alumnos. En este caso, en este caso, Dios no quiera, si hubieran muerto los dos pasantes porque estaban ocupando el carro. Dos técnicos de contrato y dos de pasantía, son cuatro personas. Por lo tanto, nosotros en este momento vamos a tomar también correctivos en la vía. El chofer ha dicho, bueno, él tendrá que defenderse en la justicia, pero al señor conductor le hemos dicho dos situaciones. Una, que inmediatamente debe responsabilizarse de esos niños porque mientras él se defiende en la justicia, no puede quedar desamparado esos niños. La parte social, la parte humana, el conductor va a tener que dialogar con los familiares que cayeron en desgracia y lo otro tendrá que probar en la justicia y la justicia será la que determine el futuro del conductor. Eso es lo que puedo decir en el tema del accidente, son los correctivos que vamos a tomar. Sin embargo, esto no devuelve la vida de una madre. Por eso pido que actuemos a través de la justicia, pero también desde el lado de la solidaridad, de parte de lo humano, nosotros aquí hemos dicho, todo lo que podemos hablar con los seguros hay que sacar a nombre de los niños y le vamos a ayudar. Le vamos a ayudar y vamos a ver qué podemos hacer. Ahorita lo que pido a Dios es que el señor padre de los niños se recupere en el hospital. Dios quiera que no vaya más allá de lo que hasta hoy tenemos, que se está mejorando la situación. Vamos a ver qué pasa. Señora prefecta, usted decía que había una cámara que de pronto se le podría un poco ayudar. ¿Han logrado tener esta evidencia? Hay dos cámaras. Una de la casa que está arrendando el señor Marco Olmedo, que ya lo hemos pedido telefónicamente, me ha dicho que en media hora me va a dar el día de hoy. Y la otra que está en un poste, que es del señor Carlos de Espinosa. Creo que es para su casa mismo, está enfocado. Y inmediatamente lo que hoy, al llegar el parte, lo que voy a pedir a la Fiscalía es que se solicite los videos ya oficialmente, para poner a buen recaudo. Porque aquí nadie está contra nadie, solo queremos saber la verdad, nada más que la verdad, qué es lo que pasó, y que se responsabilice las personas que tengan la culpa de este accidente. Nosotros hemos dicho que diga qué es lo que pasó. Él simplemente dice, se me apareció la moto, vino encima del carro y como tiene que ser, le ha atropellado, y ahí quedó un noqueado, quedó así, y que él se despertó de un hospital. Es lo que dice. Pero él va a tener que defenderse ante la justicia. Una cosa es que nos diga a nosotros, otra cosa es que los exámenes periciales, toda la investigación va a decir qué es lo que pasó. Y hay fotografías, hay todo, nadie va a tapar nada. El tema de los técnicos, si son dos pasantes y dos técnicos, estaban cuatro en el carro. Entonces, nosotros lo que sí podemos tomar ya medidas inmediatas, es contra las cuatro personas que estaban ocupando el vehículo. ¿Se determinó que los técnicos estaban bajo el consumo de licor? El conductor no nos confirma eso, pero él dice que siempre que pararon en las dos o tres paradas, siempre se demoraron como media hora, cuarto de hora, y creo que arriba 40 minutos, y eso coincide con el GPS. Entonces, seguramente bajaron a hacer algo en las tiendas, ¿no? ¿Y los técnicos no dicen algo referente al tema? Los técnicos lo que dicen es que ellos tomaron una copa arriba por el frío en Cumbijín, porque ahí se hace frío, o sea, dicen ellos. Y los dirigentes de ahí eran venidos, la gente de Cumbijín vino ayer a la casa, a decir que lamentan mucho que no era para que chumen, una copa sí le dimos antes del almuerzo, pero nada más. O sea, vea, haya pasado o no haya pasado, los técnicos están terminados los contratos. ¡Suscríbete!